Mario, te agradecemos muchísimo. Tenemos que presentar a nuestro columnista Bernardo. Media palabra. Media palabra, que Bernardo espere un segundillo. El domingo 30 de noviembre, Los Escritores de la Libertad, una película que viene muy bien para nuestra época, en un colegio conflictivo, en Estados Unidos, una profesora se les hace escribir a los jóvenes, jóvenes difíciles, pandilleros, con enfrentamientos interétnicos, y les hace leer el diario de Ana Frank. Entonces, sobre el ejemplo de Ana Frank, sucede en algunas cosas una película brillante. El 30 de noviembre. El 30 de noviembre a las 15 horas. Muchísimas gracias, Mario. Y ahora vamos a escuchar a nuestro columnista Bernardo Klicksberg. La población de los Estados Unidos, despavorida, ve lo que está sucediendo en la economía más fuerte del mundo. Los ciudadanos de Europa, de Asia, y los ciudadanos de América Latina, están profundamente preocupados por los impactos de la crisis en la mayor economía del mundo. Parece una cuestión de si sube la bolsa o baja la bolsa, de si tal economista tiene razón o no la tiene, pero detrás de eso está la vida de la gente. Las malas decisiones económicas, la economía sin ética, el fundamentalismo de mercado, como lo llama el premio Nobel de Economía Stiglitz, que dice que esta crisis equivale a la caída del muro de Berlín, producen víctimas, particularmente la gente pobre. Lo sabe la Argentina que en los años 90, estas mismas recetas económicas aplicadas en el país casi destruyen la clase media argentina y causaron sufrimiento fenomenal en la población. Esta crisis tiene explicaciones éticas, tiene explicaciones de economías ortodoxas, políticas económicas ortodoxas, todo eso produce muchísimo sufrimiento. En la Argentina, frente a esta crisis, urge no repetir los 90, hacer lo que se llama políticas contracíclicas. Si la crisis es mayor, los pobres van a sufrir más. Entonces hay que protegerlo más que nunca. No hay que recortar el gasto social como piden algunos fundamentalistas de mercado que manejaron la economía en los años 90. Todo lo contrario, hay que gastar más en educación, en salud, extrayendo eso de otros gastos que son menos necesarios para la población, aumentando la reducción de la evasión fiscal para que la gente pobre tenga más protección que nunca. Ya la Biblia lo establece categóricamente. La comunidad tiene que velar en la práctica, no de palabras solamente, por los más vulnerables. Frente a la crisis actual del sistema económico americano y del sistema económico mundial, eso se llama políticas fuertes, vigorosas, para tender una red de protección mayor aún a la existente para los sectores más vulnerables y apoyar a las ONGs que trabajan en ese campo. La AMIA tiene la mejor, reconocida como la mejor bolsa de trabajo del país. y apoyar a programas de esa índole. Podemos enfrentar entre todas las crisis. Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. ¿Usted sabe qué es ser secretario de medios? No, usted cree que es algo por la mitad. No, y como yo quiero que usted lo entienda bien, invitamos a Ricardo Schultiner, él es secretario de medios de AMIA. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Contame, ¿es difícil ser secretario de medios en AMIA? Podría decirte, es un trabajo más dentro de una institución. No es, AMIA de por sí, ya tiene algo distinto que no es una empresa y como institución ya tiene su diferenciación. ¿Elegiste vos ser secretario de medios o te tocó en el reparto? No, 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 elegí, elegí, fue mi trabajo... ¿Había algún antecedente? Exacto, sí, 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 estuve en varias instituciones como secretario de medios y comunicación. Mi trabajo, mi profesión es publicitario, así que conozco bien el paño por donde tengo que caminar. En AMIA hay que dividir las áreas en dos partes. Una es la que debemos estar en la prensa nacional e internacional por la mochila lamentable que tenemos los argentinos con el atentado, o por el atentado. Con los dos atentados. Exactamente. Y por otro lado, el tema de la información que le llegue a los socios y no socios, no judíos de toda la Argentina. Creo que es muy importante que la comunidad argentina pueda tener acceso y pueda saber qué es lo que hace AMIA. Exactamente, exactamente. Los socios reciben normalmente un informe... Un buen boletín, sí. Un buen boletín, exactamente, separado el de cultura con las actividades no tradicionales de cultura, donde se informan las actividades sociales, las de acción social, las actividades del Departamento de Cultura, del Departamento está el Espacio de Arte, que es muy importante para nuestra institución. Decime una cosa, ¿cuáles son las dificultades más grandes que tenés cuando querés hacer conocer algo? ¿Importa más la cultura? ¿Importa más lo que tiene que ver con el trabajo? ¿Importa más lo que tiene que ver con la parte religiosa? No, 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 no. Cuando mandás información, ¿a qué los medios le dan más salida? No, la información posiblemente le pueden dar más salida si se manda una nota por un tema de cómo está el atentado. Esto, por supuesto, tiene más importancia o mayor importancia que si vamos a mandar una nota de, por ejemplo, el espacio de cine de AMIA. En general, nos brindan mucho espacio por todas las consecuencias que estamos teniendo últimamente, el convenio con el ANSES, el haber sido favorecidos con la ISO 9001. A ver, explícame qué es lo de la ISO 9001. Bueno, como organización no gubernamental... Porque es un premio que se da a... No, no es un premio, no es un premio... Es como una categorización. Es una categorización. AMIA trabajó para llegar a la ISO. Es la primera organización no gubernamental que consigue la ISO en la Argentina. Que es cuando uno llega casi a la perfección. Efectivamente, eso es lo que nos alegra, que hayan recibido esta jerarquización y que nos corresponda a nosotros, a la AMIA. Porque la AMIA somos todos nosotros, los que aportamos, los que no pueden aportar, pero se sienten identificados. Ricardo, muchísimas gracias por estar acá, por contarnos un poco lo que están haciendo y por poder brindarle a la comunidad de todo el país. Porque vos sabés que tenemos gente de la comunidad desde el norte hasta Tierra del Fuego. Exactamente, exactamente. Y ya lo dije en anteriores programas, se ve muchísimo en el interior. Gracias a Dios, sí. Es la televisión pública. Exactamente. No vine exclusivamente para hablar de mi secretaría, sino vine a agradecerte especialmente... Es un placer. ...el hecho de que hayas estado hoy en el programa en vez de Diego Melamed, y digo que dos genios a veces se pueden encontrar. No me refiero en este caso a mi persona, pero en este caso sí, tres personalidades se van a encontrar. Me refiero a tu personalidad, periodista super primera, Pérez Celis, un brillante, un brillante... Un hombre que quise muchísimo, un señor de la pintura y en la vida. Exactamente. Pérez Celis donó una obra a AMIA y nosotros hemos hecho una serigrafía y quería entregarte... Ah, bueno. ...como para que veas la tercera personalidad. Ah, la vamos a mostrar. Es un autorretrato de Pérez Celis. No, 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 no. No, bueno, cortemos. Ah, no, es Einstein. Einstein, Einstein. No, 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 yo me puedo equivocar también. Ah, está bien. Empecé a mirar de abajo hacia arriba y como él hacía autorretratos, se llama la ecuación Pérez Celis 2005. Bueno, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Por favor. Y además, como valor agregado, mi color preferido es el azul. Muy bien, muy bien. Sobre todo, nos pusimos muy contentos que hayas dicho lo de tu madre, que veía... Mamá no se perdía. Hubo una época que cambió el horario y mamá estaba como perdida. Así que esto también es un homenaje a mi mamá. Un agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene, que ya va a estar acá Diego Melamed. Les mando un beso muy, muy grande a todo nuestro país. Y gracias, gracias por haberme convocado porque fue un placer estar acá. Chao. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!